Presta atención a lo siguiente, en Chile apenas el 11% de la población se alimenta de manera saludable. Al menos así lo asegura un estudio del Centro de Investigación Euromonitor. Ese sondeo dice que en el país se gastan aproximadamente 25.000 pesos al año por persona en comida chatarra. Del total, un 27% se va en hamburguesas, el 9,5% en pollo, frito por lo demás, y el 4,6% va a completos o sándwiches. Una cifra moderada respecto de otras partes, porque fíjese que en Estados Unidos las cifras son mucho mayores. Este país lidera sus gastos en el ranking y desembolsa 300.000 pesos por persona, teniendo el registro más alto de obesidad en los hombres, más de un 31% en las mujeres, cerca de un 33%.